Vuelvo aquí por la magia de tu música, tus cuerdas son caminos que me traen el ayer. Vuelve la vida en los paisajes al oírte guitarra. Justo aquí, a la orilla de un aparnacer, fue como un vendaval mezcla de miedo y de calor de amor. Por primera vez yo fui mujer, sentí nacer la belleza. Tus manos fueron mis manos y tu mirar mi mirada. Junto a ti, hasta el río se llenó de amor. Y un nuevo resplandor, como un torrente me cegó, después el tiempo lo apagó. Y hoy es solo un acorde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!